Estimados colegas, reciban una vez más la más cordial bienvenida a nuestro curso de marketing digital. Yo soy Rafael Trucillos y continuamos avanzando, continuamos progresando con el desarrollo de nuestras estrategias de marketing para posicionar nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio en internet. Y para esta semana tenemos un tema muy importante por desarrollar orientado al desarrollo de nuestro plan de marketing digital. Todos en alguna oportunidad hemos escuchado acerca del análisis situacional y cuando hablamos de ello nos referimos puntualmente al análisis fora, a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y es así que las dividimos en dos escenarios, los factores internos y los factores externos. Los factores internos son aquellos que están involucrados directamente con la organización, es decir, las fortalezas y las debilidades y los factores externos son todo aquello que formará parte del entorno. Es así que tenemos las oportunidades y las amenazas. Sin embargo, uno de los principales errores que encontramos al momento de elaborar un plan de marketing digital es elaborar el FODA orientado al micro y macro entorno pero orientado a la empresa. Eso es algo arriesgado, ¿no crees? No al desarrollo de las estrategias comerciales y eso es un punto clave, es un punto esencial para poder determinar cuáles serán las estrategias que vamos a desarrollar. Por ejemplo, si nosotros decimos que en nuestra empresa contamos con maquinaria y equipo para la construcción de alta tecnología, ¿cuál es el impacto que tendrá ello en nuestro plan de marketing digital? ¿Existe alguna relación? ¿Existe alguna coherencia? Si, por ejemplo, nosotros decimos de que el tipo de cambio del dólar o del euro afecta a nuestra organización, ello no está vinculado directamente con las actividades de marketing. ¿Se dan cuenta? Lo siento, me cuesta bastante recordarlo todo. Si nosotros decimos de que una debilidad de nuestra organización es de que nuestro personal no está muy capacitado o no está muy motivado en el desarrollo de sus actividades, es verdad, esa es una debilidad de una organización, pero no está directamente vinculada con el desarrollo de tu plan de marketing digital. Y por otro lado, si nosotros hablamos, por ejemplo, de cambios en las regulaciones, en las leyes o en las normativas que favorecerán al sector industrial en el cual tú te encuentras, ¿cuán relevante sería eso, otra vez, para tu plan de marketing digital? Es por ello que el día de hoy desarrollaremos el FODA, pero orientado al desarrollo de tus estrategias digitales. Pongan mucha atención. Cuando nosotros hablamos del análisis situacional interno, nos vamos a referir a las fortalezas y a las debilidades. ¿Cuáles podrían ser fortalezas para tu plan de marketing digital? Por ejemplo, tener un alto tráfico en tu página web. Contar con muchos likes en tu fanpage de Facebook. Tener alrededor de medio millón de seguidores en Twitter o en Instagram. ¿Cuáles podrían ser tus debilidades? Un bajo SEO, por ejemplo. Una baja indexación en los motores de búsqueda o un bajo ranking en este posicionamiento. Otra debilidad que podríamos tener es la baja interacción que pueda tener nuestro mercado objetivo a la generación de contenidos en redes sociales. O en todo caso, un blog con poco contenido o en su defecto con contenido poco relevante o interesante para tu audiencia. Por otro lado, en el análisis externo tomaremos en cuenta a tu mercado objetivo y también a la competencia. Por ejemplo, el incremento de usuarios de internet por medio de dispositivos móviles. Otra oportunidad podría ser el incremento de uso de redes sociales en personas mayores de 40 años. Es un ejemplo, claro está. Una amenaza para tu compañía sería, por ejemplo, el alto grado de participación e interacción de los internautas en la fanpage de Facebook de tu competencia. Otra amenaza para tu organización podría ser la cantidad de retweets utilizando un hashtag, por ejemplo, que lleve el nombre de la compañía que forma parte de tu competencia. O en todo caso, la cantidad de menciones que tenga por parte de los usuarios esa empresa que quizá te esté pisando los talones. ¿Te ha funcionado? Como podemos darnos cuenta, si nosotros no tenemos claro cuál es el análisis situacional, pero con el enfoque comercial, será muy complicado, será muy difícil desarrollar un conjunto de acciones o estrategias que me permitan alcanzar esos objetivos. Es por ello que es esencial analizar el entorno para que a partir de ello podamos tomar decisiones orientadas a nuestra estrategia digital. Ese análisis situacional será el primer paso para poder desarrollar tu plan de marketing. Una vez que hayas determinado las variables o los factores internos o externos que afectan a la estrategia comercial de la empresa, el paso siguiente será determinar un diagnóstico para que a partir de eso establezcamos objetivos y estrategias. ¿Qué? Recuerda, cada vez que nosotros definamos una estrategia, esta deberá ir acompañada de todo un despliegue, de todo un plan de acción orientado a cumplir el objetivo de esa estrategia en particular. Es decir, si tenemos dos, tres, cuatro estrategias, cada una de ellas tendrá de la mano un plan de acción. Y finalmente, ¿qué implican estas acciones? ¿Cuál es el tiempo que nos va a demandar desarrollarlas? ¿Contamos con el personal calificado? ¿Contamos con los recursos necesarios? ¿Qué nos hace falta para alcanzar los objetivos? Y lo más importante, ¿con qué presupuesto contamos para lograrlo? Una vez que hayamos desarrollado todos esos pasos, ya tendremos armado nuestro plan de marketing digital y podremos ejecutarlo para alcanzar esa meta tan esperada. No olvides de que el plan de marketing digital no acaba en la ejecución, sino en el monitoreo y en el control. Como ya hemos comentado antes, una de las principales características del plan de marketing digital es poder pausar en el caso algo no esté funcionando bien. Si nos damos cuenta de que algunos de esos planes de acción no están caminando como nosotros esperábamos, los detenemos, replanteamos las ideas, replanteamos la estrategia y seguimos adelante. Bien mis estimados colegas, entonces ahora la pelota está en cancha de ustedes, a diseñar esos planes de acción y a ejecutarlos para poder cumplir con los objetivos. Yo soy Rafael Trucillos, esto es Marketing Digital y nos vemos en la sesión de esta semana. Muchas gracias, chau, nos vemos. ¡Gracias por ver el video!